¡Suscríbete! 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 en México, o sea, porque es una de atrás de mí. Yuuu, ajá, ajá, ajá. Y, ajá, ajá, ajá. Felicidades por ser un buen creador de contenido. Así que eso ha estado la meta de 100.000 personas, más de los que hiciste en el Concierto Romano, bla, bla. Y, ajá, 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 ajá. Felicidades. Esperamos que sigas adelante. Esperamos que sigas adelante un poquito. Y, ah, es que sé que, o sea, es que se lo ha plagado, es que lo quieren leer. Ahí, o sea, y para nada. O sea, dice que siga adelante y tal, así que para nada. A ver, vamos a abrir lo importante. Ojo, a ver, vamos a abrirla. Por fin, o sea, es lo que quería. Es lo que quería, o sea, algo para poder limpiar. O sea, uuuh, genial, uuuh, jeje. Nada, no sé qué. Esa es una espuma para que no se vea. Ahí la placa, de poder limpiar la placa. Bueno, vamos a tirar por allá. Y, pues, nada. Algo. Ah, es típico. Ahí se ve el tecleo. Uuuh, jeje. Es casi que, como pueden ver, aquí está la placa. O sea, está muy bueno. Es muy bueno. Mola, mola. Es casi que aquí está la placa, chicos. Mucho trabajo, mucha educación. En una placa, ¿verdad? Vamos a quitarla. Y que se ve bien, o sea, se ve menos. Y, la verdad, está muy genial, o sea. Miren esto. Miren esto. Ahí dice, en plan película. Angry Fuzz. Está toda enterrada, básicamente, porque... Ese papel, tenía como... Suelta como bolitos de... 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 Como... Así como de... No sé. Tiene la placa de la... Ahí está la limpia, ¿ok? Aquí está Angry Fuzz. Aquí está... Eh... De pancito. Se puede ver. Es de placa. Pero no se parecía de placa, o sea. Sí, de placa. Y, bueno, chicos. O sea, está bastante bonito. Está fiatito, la verdad. Está muy, pero muy genial. Y, como chicos. O sea, la verdad. Atrás de esto hay un montón de trabajo. Un montón de... Vídeos. O sea... Casi... 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 Bueno, chicos. Pues, este video es por que les haya gustado. Ya se han apoyado con su like. No cuento el fruto de que nada. Y me puede muchísimo. Compartir el video con sus amigos para que más gente conozca este plaquita de los 100 videos que traes. Yo me despido. Hasta la próxima. Cuídense mucho.